A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada Vamos fraguando esta locura, con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego viejo Sigue avivando nuestra llama, con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, cadenas que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento amor forjado A fuego lento, a fuego lento mi cintura, a fuego lento y con misura Vamos tramando este alboroto, con la tampa de los mares y el sabor del toco a poco Sigo el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego añejo Sigo avivando nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban A fuego lento, a fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, cadenas que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento amor forjado A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento A fuego lento, ay, 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 ay A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento, revoltosas, cadenas que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento amor forjado A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento, revoltosas, cadenas que parecen mariposas Se cuidan por debajo de la ropa, manejando el sentimiento Amor por cada fuego, amor por cada fuego Amor por cada fuego lento Amor por cada fuego